Según el coronel José Luis Palomino, comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta, la marihuana tenía como destino el estado Táchira en el vecino país. La incautación de 60 kilos de marihuana tipo Cripi, que vendría del Cauca, esta marihuana había pasado ya por Cúcuta, estaría entrando a la jurisdicción de Villa Rosario, donde se logra la incautación de este elemento. Un niño de ocho años murió en el Hospital Regional de Barranca Bermeja, al parecer, por la administración de un medicamento al que resultó ser alérgico, tras sufrir una lesión muscular. Sus padres lo trasladaron a la sede de medicina legal en Bucaramanga, para que le realicen el examen forense y determinar las causas de su deceso. Dos muertos y varios heridos se han registrado durante las últimas 48 horas en carreteras de Santander, por accidentes de tránsito, en donde resultaron involucradas nuevamente motocicletas. Ya son cerca de una docena de víctimas fatales en la región por percances viales en Velocípedos.